Hace poco tiempo el gobierno provincial le da una mención especial a la compañera en la casa de gobierno porque la compañera que fue víctima de violencia de género institucional denuncia estas prácticas violentas y de autoritarismo a la justicia. Entonces ante esa situación el gobierno provincial le da una mención a la valentía de la mujer que denuncia violencia. Nosotros dentro de muy poco tiempo también vamos a estar recorriendo la localidad de San Carlos y le vamos a seguir contando la verdad, nuestra verdad y la única verdad porque evidentemente la justicia escuchó la verdad de los trabajadores y da la reincorporación de la compañera porque las consecuencias son sin dudas para los ciudadanos de San Carlos. Todos estos caprichos autoritarios que tienen los funcionarios públicos y que tiene este intendente y que nos tiene acostumbrado este intendente porque no lo hace solo con el sector de los trabajadores, lo ha hecho, tenemos conocimiento hasta con los propios funcionarios que han trabajado en su gabinete, el pueblo lo tiene que conocer. Hay que conocer la verdad, no podemos defender lo que no conocemos y sin dudas tenemos que defender y contener y acompañar y cuidar y ayudar a denunciar a todos aquellos que son víctimas de violencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, María José se ha desplayado de sobremanera. Yo lo que quiero así reflejar también a la sociedad de San Carlina que hoy la justicia ha fallado a favor de nuestra compañera de trabajo y también que no es el único caso, como venimos denunciando, también le decimos a nuestros compañeros de San Carlos que se animen de esta misma forma no solo a demandar judicialmente, sino también a defenderse gremialmente ante la postura de un déspota como Placenzotti. Y a la sociedad de San Carlina también les informamos que este es un caso que falló a favor, que tenemos otros casos más, como el caso del señor Prost, y tenemos ya más de 18 renuncias que ha habido en estos dos años de los compañeros municipales que ante el estuigamiento y la persecución política del Intendente Placenzotti han renunciado a su trabajo en la municipalidad, lo que genera en la sociedad de San Carlina la pérdida de compañeros especializados en su trabajo que se han ido, vuelvo a repetir, ante estas actitudes de apriete del señor Placenzotti, han dejado el municipio, y quien ha perdido en este caso no solo son ellos la fuente de trabajo, sino también el municipio de sus capacidades. Así que le hago un llamado a la reflexión a la sociedad de San Carlina para que mire todas estas actitudes, porque el Intendente no es el dueño de una ciudad, aquí no hay una monarquía, hay una democracia, y tiene que respetar primero a las instituciones, también a los trabajadores de esas instituciones, y por ende a la ciudad de San Carlos, que es la que lo votó, pero la que vive también en democracia, y aquí hoy no se está viviendo en democracia, y quedó demostrado con este fallo judicial. Mi nombre es Ileana Foti, soy de Citrán, Coronda, y jóvenes municipales de la Federación. El segundo fallo, nosotros vinimos hoy a acompañar a Evelina a su reincorporación, remarcar el abuso que sigue habiendo de no tener luz, de las funciones que la mandan a cumplir no son las óptimas ni en las mejores condiciones, que eso se va a seguir con un seguimiento con ella y con todos los compañeros. Y al resto de los municipales, que tengan en cuenta que hay un sindicato que funciona, que los respalda y que los contiene, igual que una federación. Porque la manera de manejarse de Placenzotti y todo su gabinete es dividir a los compañeros, poner a los compañeros trabajador contra trabajador, y acá tienen un pie donde venir y donde van a ser defendidos, contenidos y escuchados. No es necesario esa pelea y esa división. El Ejecutivo y todos los puestos políticos, más allá de las reelecciones, en cuatro años se van y los que quedan siempre son los compañeros. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, siempre estuvimos predispuestos al diálogo, siempre estuvimos y lo hemos demostrado con diversas notas que deben estar en algunos archivos. Con los compañeros, con Mauricio, hemos venido a intentar hablar, hasta con el Consejo. Bueno, nunca fuimos escuchados. Esperemos que sí, porque queremos solucionar los problemas, queremos que todo este tipo de persecuciones cesen, porque no es agradable ni para nosotros, ni para los compañeros que sufren esa violencia económica, porque tras una suspensión y sumarios no cobran su sueldo, no se le da derecho a un descargo previo antes de cada sanción, y eso es un hecho grave. Es un hecho grave, por eso mismo nosotros siempre intentamos llegar al diálogo, siempre lo intentamos desde que asumió. No hemos tenido buena respuesta con ese tema, así que, sí, vamos a intentar nuevamente, como siempre. Martínez, ¿se van a reunir con la compañera una vez que termine esta primera jornada de trabajo? Sí, obviamente. Nosotros, como dijo la compañera María José, vamos a estar haciendo un seguimiento riguroso en este tema. Estuvimos viendo, como le hablaba la compañera, el lugar de trabajo. En principio, en malas condiciones, sin luz, querer mandar a trabajar sin estar en las condiciones óptimas, sin poder ver bien. Es un depósito donde tienen que recuperar muestras y limpiar. Y bueno, no había luz. Así que es una de las tantas cosas que podemos decir. Sí, obviamente, tenemos que contener a la compañera, sufrió violencia, está en el mismo lugar donde la padeció. Entonces, tenemos que contener a esta compañera y vamos a reunirnos y vamos a estar mañana y vamos a estar las veces que tengamos que estar para que la compañera esté contenida. ¿Tienen algún tipo de problemas similares a este en otra ciudad, en otra localidad? No. Nosotros, como el Citran, en lo que abarca, no tenemos prácticamente este problema. Este problema está nucleado en San Carlos Centro. San Carlos Centro con los compañeros. Sí tenemos otros problemas en San Carlos Centro, como mencionó el delegado regional. Compañeros con sumario, con suspensiones, con más de una. Todas judicializadas por este tema de que no se le corre vista previa para hacer un descargo antes de la sanción. Se la corre después de que ya lo suspendieron y tienen 10 días de descuento de sus saberes. Y todos sabemos que somos empleados y tenemos nuestras cuentas, tenemos nuestros gastos. Y nos atentan durísimamente contra nuestra economía personal. ¿Sí? Con respecto a la pregunta que haces, es el lugar donde más notoriamente hay una persecución laboral día a día y con todos los trabajadores en su mayoría, ¿sí? Placenzotti tiene ese privilegio, digamos, llamémosle así, de ser el opresor número uno de la provincia de Santa Fe en cuanto a intendentes. También queremos denunciar que es el único lugar, la ciudad de San Carlos Centro, donde no hay una mesa de entrada en el municipio, ¿sí? No hay un empleado que tenga esa labor y la comunidad, no solo los trabajadores que tienen que ir a presentar formalmente una nota, tanto sea por una enfermedad o una nota, supongamos, de una licencia, sino la ciudadanía en su general, no tiene a dónde dirigirse administrativamente como corresponde, como en cualquier ciudad de la provincia de Santa Fe y del país, tener una mesa de entrada y tiene que esperar a que uno de los políticos le acepte o no una nota o un certificado. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, cuando hay compañeros que están con parte de enfermo, no le aceptan el certificado al sindicato, que es quien lo lleva al estar ese compañero imposibilitado. Entonces, esto también lo queremos denunciar, que es la única ciudad en toda la provincia, y me atrevería a decir del país, que no tiene una mesa de entrada obligatoria como lógica, no solo para los compañeros municipales, sino para la ciudadanía en general, que quieren seguramente llevar sus notas y elevarla a un ejecutivo en todos los reclamos cotidianos que tiene esta ciudad.